Mientras o me imagines, me dices, ¿qué es? Uno, profundo, ve muy profundo Viaja a través del tiempo y del espacio A donde tu mente te lleve, ahí está bien Tú solamente confía Y cuéntame Ahí donde estás Revisa si es de día Si es de noche Si estás solo o con alguien más Y platícame Por favor, solo voy a En la imagen del Cristo Bien Y esa imagen de Cristo ¿Te representa tranquilidad? Sí Bien, eso es maravilloso Entonces vamos bien Solo confía En que las cosas son como deben ser Ahora revisa Si ahí donde estás Pareciera Que estás parado Sentado Acostado Siente No te veas Solo siente Los cieguitos No ven Y pueden atravesar una ciudad completa Subirse a camiones Bajarse Cruzar una calle Siente Recuerda No veas Así como lo hace un cieguito Igual Y revisa Si ahí donde estás Es un espacio abierto O cerrado No aparece No aparece Como en un espacio Se vean Cristo Y luego se vea Como una estrella Y Y luz Y luz Y a la vez Algo opaco Bien Y tú lo estás viendo De muy lejos O de muy cerca Algo retirado Bien Y esa estrella Tiene algún color Amarillo Y alrededor De luz O como un color Púrpura Y Y a la vez Entre púrpura Y gris Bien El que esté El color púrpura Es bueno Las personas Que saben De eso Aseguran Que el color púrpura Habla de la transformación De la transmutación Entonces vamos bien Y dime Desde aquel lugar Donde tú estás observando Es un lugar alto O estás observando Desde abajo Es como está flotando Es como está Nando nada Bien Como flotando Ahora revisa Si esa nada Tiene Alguna temperatura Me refiero A si está cálida Fría ¿Cómo está ahí? Siente No se siente Temperatura Bien Y esa imagen De Cristo ¿Tiene movimiento? Ya Ahorita no la Dijo Pero El Cristo Con Con El corazón Con colores Muy bien Y esa Estrella Tintinea Se mueve Estaba 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 ¿Te quieres Acercar un poco A esa estrella? Como estás flotando Seguramente Que es fácil Puedo visualizar Solo siente Y con tu pensamiento Lea Esa Estrella Porque está ahí ¿Qué es O quién es? Y lo primero Que llegue A tu mente Eso está bien A veces La respuesta Llega Como si fuera Un pensamiento No la vas A escuchar Como me oyes A mí Porque en ese Nivel La comunicación Es psíquica Por un momento Pareciera Que tú Lo estás Pensando Pero no es así O no es así De no ¿Qué más hay ahí que te parezca interesante que me quieras contar? Casi no puedo visualizar, solo tengo muchos sentimientos. Date permiso, está bien, está bien. Por algo están llegando sus sentimientos, deja que salgan, está bien. Y busca el origen de esos sentimientos. Dios, permite que tu espíritu te lleve. Recuerda que no comprendo. Nada me dice nada. Es como estar atrapado en la nada. ¿Y qué sensación hay ahí? No me gustan los colores opacos. Revisa. ¿De dónde viene esa nostalgia? La respuesta llega natural. No tienes que estarla recordando ni pensándola. Esa llega solita. Pareciera que no tiene que ver. Pero así llega. Casi no me puedo imaginar cosas. ¿Y qué te sientes? No, ya no sale. Y esa nostalgia, ¿en qué parte de tu cuerpo se siente? En el corazón, más que nada. Mira. Ahora siente si esa nostalgia está pesada o ligera. Y también está la mente muy pesada. Y algo de dolor. Y algo de dolor. Ahora revisa si tiene algún color la nostalgia. Es gris. ¿Cuánto crees que pese? No, no sé. Siéntela. En peso, no la puedo. ¿Pesará como pesa un bebé? ¿O como pesa un costal de cemento? ¿O como pesa una persona adulta? Más bien, ese es insoportable. Pesa muchísimo más que eso. Sí. Ahora yo voy a hacer una pregunta que te parecerá algo rara. Por favor, me vas a contestar lo primero que llegue sin pensar y sin razonar nada. Voy a contar del uno al tres. Voy a hacer la pregunta. Y lo primero que llegue me dices que es. Tres. Uno. Dos. Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí. Tres. Cambia. Mi hermano, ¿y desde hace cuánto tiempo que acompañas a Juan Carlos? Lo primero que llegue, Juan Carlos. No analices. ¿Hace cuánto tiempo estás con Juan Carlos, hermano? Acompañado. Lo primero que llegue a tu mente, eso dime. Si hay un hermano espiritual acompañando a Juan Carlos, quiero hablar con él. Voy a contar del uno al tres. Y das permiso que se comunique a través de tu mente y de tu boca. Uno. Si hubiera algún hermano espiritual ahí. Quiero hablar con él. Dos. Tres. Cambia. Hermano, ¿te puedes expresar? ¿Por qué acompañas a Juan Carlos? No puedo sentir. Percibe. Tienes diferentes maneras de percibir. Todo tu cuerpo. Toda tu energía. Bueno. Le voy a decir algo que me pasó hace poco. Hace poco también sentí que perdí mi alma por casi medio día. Fue tan fuerte todo lo que he vivido que ya no sé quién soy y por eso vengo buscando alma. Mi mente está muy dañada. Ahora permite, sin estar analizando nada, permite que esa nostalgia, color gris, muy pesada y que está en tu mente, se comunique. Pregúntale por qué está ahí. Y dime qué te contesta. ¿Qué te contesta? ¿Qué te contesta? Sientes que te dice algo? No, 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 no. No, 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 no. No pasa nada. Que hoy utilizas tu libre albedrío. Y hoy te liberas de tu pasado y de todos los errores cometidos. Ahora yo voy a guardar silencio y tú lo haces como más te guste. Haya en silencio. Cuando esté hecho me dices. Gracias. ¿Ya está? Sí. Si hubiera algún hermano espiritual ahí contigo acompañándote y nublando tu pensamiento, dirígete hacia él sin miedo y dile, si es que estás ahí, hoy utilizo mi libre albedrío y te ordeno que te retires. Si hice algún pacto contigo, algún convenio, algún contrato en esta vida o en otras, hoy lo cancelo. Hoy me retracto. Ya aprendí mi lección. Y mientras tú estás diciendo esas palabras por dos o tres veces, yo voy a poner mi mano en tu cabeza. Y te voy a poner un poquito de luz del universo, del Padre, porque todos somos hijos de él y todos somos canales de comunicación. Si hubiera alguien conmigo, con mi autorización o sin ella, alguna energía negativa, oscura o densa, hoy le ordeno que se retire. Hoy utilizo mi libre albedrío. Hoy cancelo cualquier contrato, convenio o promesa. Dejo los errores atrás, como el pasado que es. Ahora siente cómo esa luz va entrando por tu cabeza y va iluminando todo tu cuerpo por dentro. Y van saliendo por tus pies cualquier energía y se va transformando en luz. Así como en una jeringa, entra el émbolo, la cosita esa negra que empuja el medicamento. Igual así, imagina en tu cabeza. Que va entrando, va entrando esa luz, va limpiando, va limpiando. Y sacando por tus pies todas esas energías que no te corresponden. Todas esas energías ajenas a ti. Y se transforman en cosas bonitas, en luz, en amor, en bondad. Y se retiran, se van. Dime, ¿ya está? Bien. Ahora vuelve nuevamente a tu centro. De dónde sale esa luz. Ve a tu centro. Ese eres tú. Esta luz. Ese eres tú. Los conflictos de pensamiento. La piel. La carne. Los huesos. Eso nada más es el vehículo. Este eres tú. Debemos cuidar a nuestros vehículos para que no se desvielen ni se desgasten. Pero este eres tú. Ahora siente cómo esa luz te abraza. Sigue creciendo. Sigue protegiendo. Te sigue acariciando. Y te hace sentir ese hombre fuerte que eres. Nunca más el niño temeroso. Nunca más. Siente cómo entres a fortalecer en ti. Como el hombre que eres. Con valentía. Con fuerza. Con aprendizaje. Porque las experiencias esos son. Aprendizajes de la vida. Y dejamos un aprendizaje y tomamos otro. Y dejamos otro y tomamos otro. Ahora sigue creciendo tu luz. Y siente cómo ese hombre adulto, fuerte, decidido, surge nuevamente. Ya no más ese niño temeroso con miedo. Ya no más. 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 Y siente cómo entra esa nueva forma de comportamiento, de pensamiento. Siente esa fortaleza. Es tuya. Te corresponde. Tómala. Y dime qué está sucediendo ahí. Me siento mejor. ¿De dónde surge la fortaleza? Revisa. Recuerda. No veas. Siente. El corazón. ¿Tiene algún color la fortaleza? Azul. Bien. ¿Tiene algún peso? ¿La sientes fuerte? En el fondo. Eso. Excelente. Ahora revisa si tiene algún aroma. Ese color azul que representa la fortaleza. Pero se siente bien, ¿cierto? Ahora, apodérate de ese sentimiento. Es tuyo. Siente cómo empieza a transformar tu interior. Ese hombre fuerte. Que ha tenido aprendizajes difíciles. Es cierto. Pero eso lo hace sabio. Esa es la gran diferencia. Ahora es un hombre más sabio. Porque ahora sabe. Qué debe hacer y qué no debe hacer. Porque hoy él elige. Siente esa fuerza. Y mientras estás sintiendo esa fuerza. Bien fuerte. Bien valiente. Bien valeroso. Bien bonito. Esa fortalece en tu cuerpo. En tus huesos. En tu pensamiento. Revisa cómo ya no hay espacio. Que pueda ocupar la melancolía. ¿Te das cuenta ahora? ¿Te sientes contento? ¿Te das cuenta, Juan Carlos, de lo que eres capaz de hacer? Ahora que estás más fortalecido. Ahora que te cubre ese color azul que representa la fortaleza. Imagina que estás en unas escaleras que suben. Imagina que estás ahí parado. Son las escaleras hacia un templo. Son las escaleras hacia un templo. Imagina el templo que tú quieras. Puede ser muy bonito y suntuoso. O puede ser muy sencillo. No importa. Como tú lo imaginas está bien. Ya estás ahí. Vas a subir el primer escalón de tres. Y estás viendo a lo lejos, ahí más adelante. Hay un hombre, un anciano. Es un señor que se encarga de cuidar ese lugar. Es un santuario muy bonito. Está vestido de una forma diferente. Y cuando subes el tercer escalón, a lo lejos, él te hace una caravana. Como diciendo, bienvenido. Te estábamos esperando. Te sientes tranquilo, confiado. Tú también le haces una caravana. Como diciendo, gracias. Él se adelanta como mostrándote el camino. Tú envuelto en esa fortaleza, en esa luz azul. Lo empiezas a seguir. Y él muy amablemente, con una mano, te muestra el camino. Vas caminando por un largo pasillo. Y en ese lugar hay un aroma especial. En las paredes hay antorchas. Es un lugar místico. Y ese viejo sabio, sigue caminando delante de ti a unos metros. Y tú lo sigues confiado. Más adelante, te muestra muchas puertas. Entre esas muchas puertas de diferentes colores, está una que es la blanca. Resalta de entre todas. Y él se para ahí, a un lado de ti, atrás. Y te señala con la mano. Como diciendo, escoge una. Tú te paras frente a la puerta. A todas esas puertas, también incluyendo la blanca. La blanca representa tu vida actual. La vida de Juan Carlos en esta encarnación. Y las demás puertas, representan las demás vidas. Te paras frente a esas puertas. Yo voy a contar del uno al tres. Cuando termine de contar, se va a prender un foco. En la puerta en la que podrás entrar. ¿Ya estás listo, eh? Ahora voy a contar del uno al tres. Y veamos qué color de puerta es el que se ilumina. Uno. Dos. Tres. Y dime, ¿qué puerta se ilumina? Pues no, blanca. Bien. Ahora que te cubre esa luz azul, que represente la fortaleza. Con ese carácter de hombre. Dirígete hacia ella. Abre la perilla. Gírala. Y no te preocupes. Por analizar nada. Solo deja que llegue la información. Ahora gira la perilla y entra. Y cuéntame. ¿A dónde te lleva? Seguramente que te va a llevar a una escena de tu vida. A algún recuerdo. Algún momento tal vez de la infancia. O de la juventud. Solo imagino como la niebla. Bien. Camina un poquito entre la niebla. Recuerda que tienes tu luz protectora azul. revisa si el espacio es abierto si es un lugar cerrado si tiene algún aroma especial y cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? no sé, no sé, no sé, no sé, nada más de desorden ¿cómo? no, como si no tuviera forma ¿no? siente siente desconcierto ahora mentalmente comunícate con tu guía él siempre ha estado ahí y dile que por favor te muestre eso que te asusta tanto eso que te da miedo y que te acompañe para que te ayude y te proteja yo también estoy ahí contigo siénteme energía todos tenemos varios guías no solo uno ahora veamos que te muestra veo una cruz color café en un muro rectangular bien los fondos los veo oscuros es un cuarto como de una iglesia oscura bien ¿y vas caminando ahí? ¿o solo estás parado? al frente de la cruz bien ¿y esa cruz pareciera de madera ¿o de qué? ajá sí ajá ¿por qué te ha llevado ahí? no algo te quiere mostrar revisa ¿por qué te ha llevado ahí? Pregúntale a tu maestro por qué te ha llevado ahí, que te ayude a comprender. Se distorsionan las imágenes, como un león, o un hombre león, con melena blanca. Es como un trabajo, con una cruz. ¿Perdonas a las personas que te hicieron brujería? Si es que así fuera, ¿lo quieres hacer? Sí, no quiero guardar nada que me dañe. Bien. Entonces, perdona de manera universal, porque no tenemos la certeza de quién. ¿Perdona? A esa o a esas personas que quisieron dañar tu cuerpo. Porque el perdón libera a ellos y a ti. Y si estás listo para pedir perdón de cualquier cosa que hayas dicho o hecho, que lastimó o ofendió. También hazlo. Porque pedir perdón también libera. Y ya está. Bien. Ahora, normalmente cuando las personas les pido yo que hagan eso, pasan cosas diferentes ahí donde están. Ahora revisa qué está pasando diferente, qué cambios hay. Se muestra un pasillo blanco hacia una fuerza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bien hecho. ¿Quieres continuar ahí? Solo. Bien. Entonces dirígete hacia allá. Tu maestro está contigo. No se ve. Algunas veces no se ve, otras sí. Pero siempre se siente Su compañía bondadosa siempre se siente Ahora veamos hacia dónde va ese pasillo Es una puerta, pero no tiene la madera en la puerta Está oscuro del otro lado y hay como una hogar chiquita, una fogata ¿Te diriges hacia la fogata? Es como si fuera de noche O como si un espacio fuera oscuro Una chimenea Vayamos hacia allá Se cambian las imágenes ¿Y ahora qué está pasando? Es como un toro blanco, un trío blanco y un... Es un toro grande ¿Y qué representa? No, no comprendo Revisa ¿Esa respuesta llega natural a tu mente? Es que es como... Igual sea como un vikingo o algo así Y arriba Saludía No te das cuenta El toro Pero el vikingo El vikingo no sabe Revisa qué representa Rebeldía Gracias a los hombres que fueron rebeldes Se conquistaron otros territorios Se conoció otras partes del mundo y del planeta Y de los planetas No siempre la rebeldía es mala Ahora veamos si ese vikingo es bueno o malo Si es que así se le pudiera llamar Porque tampoco se lo puede llamar así ¿Cierto? Se ve con simpatía Como que juega Con simpatía Pregúntale qué te tiene que decir No, solo muestra simpatía ¿Te cae bien? Ahora no lo veas Ahí donde estás No lo veas Y siéntelo Y dime qué sientes Recuerda No lo veas Es un día Ahora que lo sientes ¿Te gusta lo que sientes? Siempre digo rebelde Pero no he sido malo Sí Me identifico mucho Ahora cierra tus ojos ahí donde estás Y siente a ese vikingo Solo su energía Y dime si te gusta Entonces vamos bien Porque las energías cuando se perciben y nos gusta Está bien Cuando las percibimos y algo no nos gusta Entonces nos tenemos que alejar de ahí ¿A ti te gusta? Bien Ahora vamos a ver qué te muestra el vikingo Corre y no aparece Un lobo ¿Y ese lobo qué quiere ser? No, no miren mucho los colores Es igual entre blanco y ilus ¿Qué representa ese lobo? La mente tiene diferentes maneras de comunicarse Juan Carlos ¿Te das cuenta cómo se está comunicando contigo? Solamente permite que llegue la información Y así es como se comunica la mente Es la ley ¿Qué te muestra o qué te dice la ley? O ese lobo Aparecen muchos ¿Qué te dice sentir su presencia? Es que aparecen muchos lobos buenos Y muchos lobos enojados Como rectitud O disciplina Por un lado Por un lado rectitud Y disciplina Y por otro lado ¿Qué? Libertad Entonces estamos hablando De equilibrio O de valores Porque unos representan la libertad Otros la disciplina Y otros la justicia ¿Qué te están mostrando? ¿Cuál es el mensaje? Lo estás haciendo muy bien Juan Carlos Solo revisa Y fluye Avanzar Es como Como si todos avanzaran Hacia Hacia una sola dirección Bien ¿Los que están enojados también? Se trata como de un cambio Claro Claro ¿Te das cuenta? Entonces estar enojado No es malo Es parte de ¿Cierto? Bien Todos en una misma dirección Así es Y ese tipo vikingo Que está ahí ¿Te dice algo más? Él se transformó un todo En un todo En el lobo Y luego en los demás lobo Ok ¿Te quiere? Se dirigen hacia el hielo Y como que Como a congelarse O algo así Que se hace todo blanco Como un parte del todo Sí Porque eso somos nosotros Somos parte del todo Ahora revisa Si tu corazón Está empezando a sentir Esa tranquilidad Que requería Es como responsabilidad Mira que bonito Porque mucha diferencia hay Entre culpa Y responsabilidad ¿Te das cuenta? La culpa te empantana Te detiene Te deprime Te agobia Y la responsabilidad Te hace un ser libre Parte del cambio Parte del todo Y dime ¿Qué más sucede Con los lobos? O sea Es blanco todo Y mucha nieve también El hielo es malo Bueno Se forman figuras De hielo Se forman figuras De hielo ¿Y qué figuras Se forman? De los mismos lobos ¿Qué representa? Y un dragón también ¿También un dragón? El hielo también es Transformación ¿No? Mira qué bonita forma De comunicarse De tu mente inconsciente Te está hablando Con simbolismos Y eso es maravilloso Ahora te está diciendo Que Es parte de la transformación Bien ¿Qué más te cuente? ¿Qué más te dice? No sé Deja ver aviones Aviones Ajá Y tú los ves ¿Desde dónde? De frente Ok Ahora revisa ¿Qué representan? ¿O qué te están mostrando ahora? Pero son de Como tipo Aviones antiguos De guerra Y con No lanzan nada Sino como luz No Ok Parece que están en guerra No ¿Qué más te cuente? Tiene mucho que me he imaginado cosas y es más raro. Recuerda, no analices. Lo estás haciendo muy bien. No analices. Conforme vaya llegando la información, revisa qué significa, qué representa y sigue fluyendo. Lo estás haciendo muy bien. Dime qué representan esos aviones antiguos. No sé si hay alguna guerra. ¿Tú cómo estás vestido ahí? Pues veo un piloto, pero no sé si soy. Bien. ¿Cómo se vestía en la guerra? No, pero no hay guerra. ¿Qué nacionalidad sientes que tienes ahí? Percibe. No, no me alcanza. Está bien. Y dime, ¿ese piloto está abajo del avión o lo va piloteando? No, lo va piloteando. Aparece en bosque igual, en el hielo, en el avión. O sea que anda por todas partes. ¿Y ese piloto va solo? Solo, pero parece que vuela abajo. Igual abajo. Bien. Y dime, ¿es joven o viejo? Joven. Ok. Las manos nos dan muchos datos de la persona. Revisa esas manos y dime qué datos te da. El color de piel, qué tan cuidadas, qué tan maltratadas, qué tan jóvenes o viejas, qué tan cuidadas o no. No, 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 no. Solo que es aperlado, está cubierto, por lo mismo que es piloto. Ajá. Y dime, ¿es el único avión que va o van varios? Uno, nada más el que hay. Muy bien. Ahora vamos a ver hacia dónde se dirige. Ya vimos que está pasando por los bosques, también por el hielo. Vamos a ver hacia dónde va. No. Solo veo que queda congelado. Y baja. No, baja. No choca, sino como que queda inerte y lleno. Ok. ¿El piloto está bien? Veo todo congelado. ¿El piloto también está congelado? Revisa si ha muerto. No, lo veo bien. No, lo veo bien. ¿Cuál es el mensaje que te está dando ahí? Mira qué bonito. Mira qué bonito. Veo como un trabajo que no se concluyó. Y también me da mucho. Y también me da mucha, a mí, me da nostalgia. Pero ahora ya tienes una oportunidad. Pero ahora ya tienes una oportunidad entonces. No una. Un mundo de posibilidades. Un mundo de posibilidades. Porque ahora estás aquí, en esta encarnación, en esta vida. Con 33 años. Un mundo de posibilidades. Ahora revisa. ¿Cuál es el mensaje de eso que acabas de pasar? ¿Cuál es el mensaje de eso que acabas de pasar? ¿Qué es lo que te está mostrando? Que tienes que volar más alto o algo así. Ahora aviente ese pensamiento ahí a la nada. Pregunta ¿cómo? Y vamos a ver qué te muestra. Gracias. Todo está blanco. O sea que el mensaje es que vueles más alto, sin miedo. ¿Significa entonces, Juan Carlos, que es momento de dejar atrás el miedo? ¿Ya es hora? ¿O quieres seguir cargando un poco más ese miedo? Bien, entonces hazle saber al universo que ya no más miedo. Y mientras tú le haces saber eso al universo, ¿me quieres entregar ese miedo? ¿Yo me lo llevo? ¿Ya es hora? ¿Estás dispuesto a que nos llevemos todo ese miedo de una vez? ¿Por todas y para siempre? ¿O dejamos un poquito ahí? ¿O dejamos un poquito ahí? ¿No? Entonces vamos a sacar todo de una vez. Recuerda que todo es energía. Y eso se puede ir hoy si tú así lo decides. Y como ya lo has decidido, entonces, entrégame ese miedo que yo me lo llevo. El miedo a lo sobrenatural se está yendo. El miedo a la brujería se está yendo. El miedo a los errores, equivocaciones cometidos se está yendo. Lo estamos sacando, lo estamos sacando, lo estamos sacando, percibe, siente cómo se va, se está yendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo, fuera, fuera, fuera. Y en ese espacio que se transforma en algo bonito, en algo bueno. Y en ese espacio que acaba de quedar vacío, ahora sí pon cosas buenas. Cosas bonitas para ti. Puedes poner lo que representaban esos lobos. Puedes poner la justicia, la justicia, la disciplina, la libertad. Puedes poner la valentía de ese piloto. Puedes poner amor para ti, primero para ti. Y después para los demás. Para esa señora que te ama tanto, que con sus años ahí viene. Acompañándote. Ahora desde lo más profundo de tu corazón. Desde ahí, perdónala. Si en algo se equivocó. Perdoquemos. A esa señora que te viene acompañando desde tan lejos. No, no, no. Con sus años y sus formas, ¿qué importa? Ahí está, al pie del cañón. A veces de buenas, a veces de malas. Pero ahí está. Ahora sí estás listo para perdonar los errores. ¿Quién sabe cuáles serían? Seguramente que muchos, todos los papás nos equivocamos un montón. Si ya es hora, también perdónala. 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 Y si estás listo para pedirle perdón, también es hora. El mejor momento para hacerlo. Porque los hijos nos equivocamos. Ay, Dios mío, tremendamente. Qué dolorones hacemos pasar a los padres. A veces de veras que se nos pasa la mano. Bien, entonces, si estás listo, hazlo. Y veamos qué más sigue sucediendo ahí. No, ya. Ya no lo entendía. El resentimiento era mal conmigo. También te perdonas a ti mismo. Porque se te pasó la mano también. ¿Verdad que sí? Bueno, pero pues ya aprendimos, ya. Ahora perdónese usted por todos los errores. Pida perdón a todas las personas que lastimó. Incluyendo a las paredes. O a las disparejas también. ¿Me entregas entonces ese resentimiento que tenías contigo mismo? Y que lo reflejabas con todos. Entonces, prepárate para que saquemos ese resentimiento también. Siente la fuerza, la libertad. Que se experimenta al sacar algo que ya no hace falta. Siente cómo lo estamos sacando. Lo estamos sacando. Se está yendo. Estamos sacando ese resentimiento hacia ti. Hoy te perdonas y hoy perdonas. Lo estamos sacando. Lo estamos sacando. Lo estamos sacando. Fuera, 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 fuera. Ahora pon cosas bonitas. Un nuevo comenzar, nuevos bríos, alegría de vivir, ejercicio. Una mascota, un nuevo proyecto o tal vez tu propia familia. No sé, lo que tú quieras poner ahí. ¿Y qué estás poniendo? Solo me he apuntado. No sé cómo comenzar. Tal vez queriéndote, tal vez cuidando tu cuerpo, tal vez cambiando tu alimentación o tus hábitos. Ese podría ser un buen comienzo, ¿cierto? Sustituyendo los pensamientos negativos y tristones por pensamientos positivos, entusiastas. Un nuevo proyecto, tal vez una casita ahí en el campo, tal vez un nuevo grupo de amigos, de esos amigos que construyen, porque hay de los dos. ¿Cierto? 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 Ahora pon esos cambios chiquitos y sencillos para poco a poco ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando y hacer cambios bonitos e importantes. Ahora pon esos cambios chiquitos y sencillos en tu corazón. Y si estás listo, comprometete con ellos. Pon los primeros tres cambios chiquitos y sencillos. ¿Ya los tienes? ¿Me quieres compartir cuáles son? Pues, por ejemplo, ser más cumplido en mi hogar, en mi trabajo y en mi casa. Eso, ser más cumplido. ¿Qué significa ser más cumplido? Responsable. Eso. Nuevamente, el mensaje de los dos, ¿te acuerdas? Senar amigos más constructivos, ¿no? Eso. Porque luego los otros amigos nos llevan para donde van. Y decía mi abuelo, hijita, el que anda con lobos aullar se enseña. ¿Cierto? Para el lobo bueno. Pero también hay unos que aullan y aullan bonito. Hay unos que aullan y dan miedo. Los que dan miedo, esos no. ¿Listo? Bien. Ahora, comprometete con tu corazón, con nadie más, con tu corazón. De que esas tres cosas las vas a hacer. Disciplina y cumplido en el trabajo, en la casa, y nuevos amigos. Amigos que complementen, que te liberen. Que te ayuden a crecer, avanzar. Ahora, revisa si tu maestro sigue ahí. Y pregúntale si tiene algún mensaje para ti antes de regresar. Señora, perdón,building en Hollywood. ¡Alemeno! ¡Alemeno! Una cascada Una cascada Una cascada cerca Una cascada Ahora revisa qué significa Yo ya creo saber qué es Purificarte Purificarse Ajá ¿Lo quieres hacer hoy de una vez Juan Carlos? Sí, se puede decir Bien, entonces métete abajo de esa cascada Y permite que esa agua se transforme en luz Para que lave bien adentro de ti Tus pensamientos Tus actitudes del pasado que se las lleve Tus comportamientos Tus comportamientos de los que te avergüenzas O de los que te daban miedo O de los que te daban tristeza Permite que se vayan Que se limpien Y si estás listo Perdónate a ti mismo por haber atentado contra tu vida Ya que se te dio la oportunidad De esta encarnación Y la ibas a desaprovechar La ibas a echar a perder Ahora yo voy a guardar silencio Y permite que esa agua de luz Entre por tu cabeza Y lave por dentro y por fuera Cuando estén listos Ahora en señal de reverenciación Da las gracias A tu poder superior A tu poder superior Como tú lo consigas Y siente como te renuevas Como renaces Y todo está bien Ahora todo está bien Y ahora revisa Si ya está listo Para regresar Si Bien Entonces Yo también Agradezco al universo A la luz Todas las cosas bonitas Todas las metáforas Que hoy te presentaron Para tu aprendizaje Tu crecimiento Recuerda Ya está hecho el trabajo Ya estás listo Ya es hora Llénate de esa luz azul Mucha fortaleza Valentía Llénate de esa luz Para que desde hoy Sea un nuevo comienzo Un mundo de posibilidades Una nueva esperanza Porque hoy depende de ti El pasado pasado es Listo Ahora yo voy a empezar A contar del 1 al 5 Con cada número Irás regresando Dueño de tu mente Y dueño de tu cuerpo Al llegar a casa A tu lugar de descanso Dormirás bien profundo Profundo Muy profundo Y cada vez que quisieran Regresar esos antiguos Y viejos pensamientos Negativos Te cubres con tu luz azul Esa que representa La valentía La fortaleza Estamos regresando Uno Con nuevos bríos Con tus primeros tres compromisos En tu corazón Ahí guardados Siendo leal y fiel a ellos Seguimos regresando Dos Te sientes afortunado Todo lo que hoy te mostraron Seguimos regresando Tres Lleno de vida De entusiasmo De alegría Seguimos regresando Cuatro Positivo Emprendedor Amoroso Primero contigo Y después con los demás Cinco Despierta ¿Y cómo se está ahí? Mejor ¿Sí? Es normal ver así las cosas ¿Cómo las ves? No Te digo por la imaginación Ah Como estabas ahorita La mente tiene diferentes maneras De comunicarse con nosotros Por supuesto Con algunas personas Se comunica de una manera Y con otras otras Una manera de comunicarse La metáfora Y eso es maravilloso Porque le da la interpretación Que tú necesitas darle Entonces es así como Guau Padrísimo De comprensión Claro Claro De eso se trata Mientras tú te terminas De despadilar Yo me voy a asomar Acá por si ya me va a tomar Todo muy bien Leerle su abrazo Ese muchacho ¿Qué fecha es hoy? Siete Sí, Juan Carlos Hoy es día siete Sí ¿Qué mensaje te vas a dar ahí? Este video es para ti solito Si lo quieres compartir Al final me dices ¿Qué mensaje te quieres dar ahí Para que dentro de seis meses Que te lo Ay, que digas Ay, mira Aquí tengo el disco Que me dio Eri Y cuando lo pongas Te vas a decir Un mensajito ahí ¿Qué te vas a decir? Dime Solo que creo que Que acabo de dar un paso A mi mundo Al que pertenezco Y espero continuar En este mundo ¡No, claro! ¿Cómo cuánto tiempo Crees que llevas ahí Juan Carlos? ¿Cómo cuánto tiempo Llevamos ahí En ese silloncito? ¿No sabes? ¿No? Una hora ¿Cómo una hora? Pues un poco más ¿Tú quisieras Que compartiéramos Tu experiencia? Sí Sí ayuda, sí Pues yo creo que Sí ayuda mucho Pero como usted diga Sí ¿Qué consejo le darías A algún muchacho Que ande ahí Medio como tondadas? Es que no sé Qué aconsejar Después de tantas cosas Pues como que No se vencen Tal vez Que todo mundo Cometemos errores Pero que siempre Tenemos la oportunidad De brincarlos No sé qué aconsejar Ok No está bien No está bien No está bien No está bien